Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidencia del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros y de ministras. Pues aquí tenemos al trilero mayor del reino prometiendo ante el rey de España poniendo su mano derecha sobre un ejemplar de la biblia curiosamente la misma mano con la que pone a diario una vela a dios y otra al diablo sin sonrojarse le ha prometido que cumplirá que cumplirá con sus obligaciones como presidente del gobierno con lealtad al rey que hará guardar y guardará respetando la constitución. Curioso ¿verdad? Porque resulta que precisamente hoy ha prometido lo que precisamente ayer incumplió guardar y hacer guardar la constitución sobre el resto ni hablo. Lo ha prometido por su conciencia y honor esto ya entiendo que mucha garantía la verdad es que no va a ser. Ayer se perpetró un acto absolutamente miserable que sus compañeros de partido, que sus socios aplaudieron en el congreso de una forma sospechosamente marcial al más puro estilo coreano. Un aplauso que además tuvimos la oportunidad de descubrir ayer aquí en el mundo al rojo y nos llenó de estupor. Entre las muchas reacciones me quedo con la de Alicia Sánchez Camacho en la Asamblea de Madrid. Ustedes y los del Partido Socialista que hoy han aplaudido el gobierno más indigno y el jueves negro más indigno de la democracia española. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes no han vivido donde hemos vivido los independentistas que no nos han dejado vivir en libertad, que nos han hecho escraches a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestras sedes. Eso no lo han vivido ustedes. Lo hemos vivido los que hemos estado allí. Y si ustedes hoy reconocen que ese es un acuerdo democrático, se equivocan. Es el acuerdo de la desvergüenza, es el acuerdo de la indignidad, es el acuerdo que deja a jueces, a funcionarios, a españoles y a catalanes libres y democráticos en manos de los independentistas, que además les van a engañar porque les odian a ustedes tanto como a nosotros, porque van a volver a declarar la unidad de la unidad de este país. Y ustedes hoy se han vendido, se han vendido al enemigo, al enemigo de España, porque ustedes pueden decir hoy aquí que han hecho un pacto democrático ilegítimo con aquellos que quieren romper España, que están diciendo que van a volver a hacer el referéndum. Señorías, ustedes hoy, a nosotros que nos gusta la fruta, ustedes hoy han tomado la manzana del pecado, que les va a acompañar a lo largo de la historia. Sin ninguna duda, lo que ha sucedido en este país perpetrado por el señor Sánchez, por Pedro Sánchez, no se lo va a perdonar ni la historia ni España. Sí, Pedro Sánchez lo ha conseguido, ha conseguido volver a ser presidente, pero solo ha ganado una batalla, no ha ganado la guerra, porque España, ténganlo claro, España no se rinde. Bienvenidos a La Resistencia, esto es El Mundo al Rojo.